Bueno, la práctica hace al maestro. Sin embargo, la ciencia nos puede ayudar a mejorar nuestro lanzamiento. Hoy, en este Manos a la Ciencia, vamos a construir nuestra propia ballesta de bolsillo. Y con la ciencia mejoraremos nuestro lanzamiento. ¡Vamos! Existen muchos deportes olímpicos que implican lanzar algo. Por ejemplo, el lanzamiento de martillo, de la bala, de la jabalina. Pero, ¿qué implica lanzar algo? En un movimiento, en una dimensión, tendremos algo así. Pero cuando hacemos un lanzamiento, esto implica un movimiento en dos dimensiones. A lo alto y a lo largo de nuestro espacio. Existen ciertas características para asegurar que un lanzamiento sea exitoso. Podemos controlar el ángulo de lanzamiento. Y la velocidad. Para lograr esto, se requiere de una técnica y un entrenamiento especial. Como por ejemplo, en el tiro con arco, el lanzamiento de la bala, del martillo o la jabalina. Ahora te invito a hacer una entretenida actividad donde puedas confeccionar tu propia ballesta de bolsillo. La ballesta consiste en un arco montado sobre una base recta. En aquellos tiempos no requería de mucho entrenamiento, pero sí muchísima fuerza, debido a la gran resistencia que presentaba el arco. El proyectil lograba ser lanzado a gran velocidad gracias a la tensión. Mientras más tenso estaba, mayor era la energía que podía impulsar el proyectil. Entonces, ¿están listos para hacer su propia ballesta? Recuerden hacerla siempre con la supervisión de un adulto. Los materiales para esta actividad son Huyncha aisladora Pegamento Bombillas Elásticos Tijeras Usarlas bajo la supervisión de un adulto Palos de helado Cotonitos O algo similar Lo primero que debemos hacer es tomar los palitos Tomar dos palitos Y pegarlos Uno sobre el otro Ahora repetimos Para unir los palitos de helado, usamos la Huyncha aisladora Ahora, con la tijera, cortas el elástico Y este lo enganchas a un extremo del palito de helado Una vez puesto el elástico, reforzamos con la Huyncha aisladora Ahora toma la bombilla La pones sobre esta zona Y con la Huyncha vuelves a reforzar Una vez lista, ponemos el proyectil y podemos ya probar nuestra ballesta ¿Pudieron observar la trayectoria que recorre nuestro proyectil? Su trayectoria es parabólica Eso sí, despreciando vientos o obstáculos en el camino Si conocemos la ecuación que describe el movimiento parabólico Podemos determinar a qué distancia caerá por primera vez nuestro proyectil Según esta ecuación, un ángulo de 45 grados es el ideal para alcanzar la mayor distancia Te invito a experimentar con distintos ángulos de lanzamiento Y ver hasta dónde llega tu proyectil No cabe duda que la ciencia nos puede ayudar a perfeccionar La precisión, la distancia y la velocidad con la cual lanzamos algún objeto Sobre todo en los deportes Espero que te haya gustado este Manos a la Ciencia Y nos vemos en otra oportunidad ¡Chao, chao!